De la profecía de Ezequiel En cierta ocasión penetró en mí el Espíritu de Dios y me puse de pie Oí entonces una voz que me decía Hijo de Adán, te envío a los israelitas, pueblo desobediente, que se ha revelado contra mí Hasta hoy mismo me han ofendido ellos y sus padres Y no menos tercos y de cabeza dura, son sus hijos Te envío pues a que les digas lo que yo, el Señor, te comunique Así sabrán que hay un profeta en medio de ellos Te hagan caso o no te hagan caso Pues son un pueblo rebelde A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Nuestros ojos están en el Señor Esperando su misericordia Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Nuestros ojos están en el Señor Esperando su misericordia Misericordia, Señor, misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Nuestros ojos están en el Señor Esperando su misericordia De la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Hermanos, para que yo no me llene de soberbia Por la sublimidad de las revelaciones que he tenido Llevo una espina clavada en mi carne Un enviado de Satanás Que me abofetea para humillarme Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto Pero él me ha respondido Te basta mi gracia Porque mi poder se manifiesta en la debilidad Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades Para que se manifieste en mí el poder de Cristo Por eso me alegro de las debilidades Los insultos, las necesidades, las persecuciones Y las dificultades que sufro por Cristo Porque cuando soy más débil, soy más fuerte Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se fue de allí a su propia tierra Y sus discípulos fueron con él Cuando llegó el sábado Comenzó a enseñar en la sinagoga Y muchos oyeron a Jesús Y se preguntaron admirados ¿Dónde aprendió este tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría Y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María y hermano de Santiago? ¿José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? Y no tenían fe en él Pero Jesús les dijo Un profeta recibe honra en todas partes Menos en su propio pueblo Y entre sus parientes y su propia familia No pudo hacer allí ningún milagro Aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos Y sanarlos Y estaba asombrado Porque aquella gente No creía en él Y recorría las aldeas vecinas enseñando Y después de suceder día Mariah Es una disculpa Y la gente Adiós Ob Η Y